¡Ah! 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 ¡Yup! ¡Yup! Hola Javier, el periodo está corriendo. Hola Javier, ¿cómo le va? Hola Javier, el periodo está corriendo. 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 ¡Vamos Javier! 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 Es una perra muy bien construida, muy buena expresión, muy buenas líneas, buena posición de la grupa, las angulaciones correctas, buena proporción de pecho y antepecho, se ve muy bien vista de atrás y de adelante, correcta, se presenta muy bien el movimiento, se mueve muy alegre y abarca muy bien el camino y se muestra muy pareja, muy regular. Es una perra fuerte, firme, con muy buena expresión, con muy buenas proporciones en su construcción, la cruz alta, la espalda correcta, la grupa está bien colocada, debería ser un poco más larga, el húmero también podría ser un poco más largo y un poco más inclinado, muy buenas angulaciones posteriores, el frente es correcto, el desarrollo del pecho es muy bueno, es correcto, se presentó muy bien y muy buen desplazamiento, debería tener mejores angulaciones anteriores, el húmero un poco más largo, los codos deberían ser un poco más fuertes y cerrados. La perra adelante está muy limitada, tiene muy buena anatomía, con cabeza fuerte, buena línea superior, la grupa está algo caída y debería ser algo más largo, buenas angulaciones, y se mueve muy contento, muy bien, se desplaza muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!